práctica 10 pregunta 8 esta es la primera de suma por partes que es totalmente análogo a integración por partes solo que hay que tener cuidado que aquí hay un más uno y bueno vamos a usar el método y late qué bueno para escoger ese es un método para escoger f y g no si efe es la primera que aparece aquí bueno no hay nada de coseno ni seno ni a logarítmico x es algebraica y 2 a la x es exponencial entonces definimos efe como x y g como 2 a la x y bueno entonces es muy fácil la diferencia de efe de x es 1 y si delta de g de x es 2 a la x sabemos que 2 a la x es como ea la x en discreto o sea su derivada su suma indefinida es ella misma entonces listo ya podemos aplicar esta fórmula para para la suma indefinida perdón aquí pues me equivocado he puesto los límites no voy a obtenerlos porque estoy hablando de la suma indefinida o sea f aquí tenemos f por g y dice bueno f es x g es 2 a la x esto es esto y luego g de x más 1 como g de x es 2 a la x g de x más 1 es 2 a la x más 1 y el delta fx quedamos aquí es uno entonces sencillito entonces necesitamos sacar esta suma indefinida ahora eso es lo mismo que esto 2 a la x más 1 es 2 por 2 a la x y ese y ese factor 2 lo puedo sacar fuera de la suma indefinida y ahora la suma indefinida de 2 a la x es ella misma es 2 a la x entonces eso es eso es igual a esto y bueno pudieran haberlo dejado hasta ahí pero yo le recomiendo simplificar lo más posible factorizar la suma indefinida para que esa manera cuando calculamos la suma definida o sea si si dejamos una expresión algebraica muy complicada se nos complican las cuentas al hacer la suma definida pero por ejemplo aquí al factorizar al sacar factor común 2 a la x ya tenemos un solo 2 a la x y eso nos va a simplificar la vida cuando ahora que apliquemos el teorema fundamental del cálculo para 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 el perdón sí cuando apliquemos el teorema fundamental para calcular la suma definida porque nos pidieron la suma definida de 1 a n entonces como es de 1 a n la evaluación es de 1 a n más 1 bueno entonces bueno simplemente lo que queda es esa álgebra bueno y aquí lo hago con cuidado o sea reemplazo x con n más 1 reemplazo x con n más 1 y luego aquí reemplazo x con 1 y con 1 bueno 1 menos 2 da menos 1 menos 1 por menos 1 da 1 entonces esto queda 2 y bueno esto queda esa es la solución 2 y 4 9 5 6 w